y nos metemos en lo que deja el mes de septiembre que cerró ayer en el contexto de la pandemia. Números realmente duros, con este trabajo llega nuestra compañera Marcela Navarro, que quiere estudiar. Marcela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, vamos a hablar de los números de los casos positivos y sobre todo el total de fallecidos. Más del 50% de las personas fallecidas desde que comenzó la pandemia, esas muertes ocurrieron durante el mes de septiembre. Repasamos entonces la primera placa. Tenemos discriminado día por día lo que ha pasado. Miren, el día 1, 445 casos, 3 muertes. Pasamos a 709 con 3 muertes. El tercer día, 580 con 5 muertes. Y van viendo cómo los números oscilan entre los 400, digamos, subió a 700, 500 y algo. Ahí el sexto día se produce el número más bajo, 290 casos con 5 muertes. Luego pasamos al día 10 y ahí se produce el número más alto de cantidad de casos positivos en septiembre que fueron 823 y 6 muertes. Es un número de una señal de alarma. Claro, ahí comienza a preocupar. Sin embargo, este número con los días bajó. Pasamos a la otra placa. Acá vemos lo que pasó desde el día 11 hasta el día 20. 724 el día 11 con 7 muertes. El día 12, 556 casos positivos con 7 muertes. El día 13, 590 casos con 5 muertes. El día 14, 463 casos con 6 muertes. El día 15, 576 casos con 7 muertes. Luego 613 casos ya a mitad de septiembre con 6 muertes. El día 17, 577 casos con 4 muertes. Pasamos al 18. Miren qué alto este número. 876 con 7 muertes. El día 19, 633 casos. Y el día 20, 453 casos. Ese día ya con la cuarentena, la parte de este aislamiento, fase 1. Claro. Previo al festejo del Día del Estudiante. Previo a llegar a la primavera para evitar más contagios. Claro, porque iban subiendo. Por lo tanto, el gobernador toma la decisión de esta medida para controlar el tema sanitario en la provincia. El día 21, 425 casos con 4 muertes. El 22, 481 casos con 5 muertes. Y así no. Miren este número, 600 casos. El día 23, luego bajamos a 565. El día 24, el día 25, 653 casos. El número se mantiene ahí entre 6 muertes. Pasa 7 el día 26. Y nos vamos a los últimos días del mes. Miren acá. El día 28 se produce en septiembre el número más alto en cuanto a cantidad de muertes. Que sea el día 28 y el 29 con 10 casos cada día. Y ayer fueron 8 muertes con 622 casos positivos. El mes con números más altos desde que comenzó la pandemia en la provincia. Números oficiales del Ministerio de Salud. Sí, tal cual. Los números oficiales del Ministerio de Salud. Tenemos casos positivos en septiembre 17.314. Ese es el número total de casos positivos en el mes de septiembre. De un total de cuánto que llevamos hasta hoy en la provincia de Mendoza de este número que viene en pantalla. 24.482 casos. Es un número altísimo. Y luego también tenemos que decir que murieron 167 personas contabilizadas las últimas de ayer sobre un número total de 296 casos que llevamos de fallecidos en Mendoza. En porcentaje da más del 50%, del 54%. Altísimo el número. Altísimo. Pero también tomamos como un dato importante las personas recuperadas desde que comenzó la pandemia que son más de 13.000.